Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El bloque de diputados del Partido Fuerza del Pueblo recibirá a partir de este martes iniciativas legislativas de ciudadanos interesados en aportar al país a través del programa Busón Verde. Omar Fernández, vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, señala que Busón Verde facilitará que asociaciones juntas de vecinos, ciudadanos de a pie, puedan ser canalizadas por legisladores de ese partido. Los proyectos serán analizados por comisiones de legisladores y profesionales que colaboran con la institución. Se estudiará la viabilidad previo a ser presentados ante el hemiciclo para su discusión y aprobación. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.